Hoy están en una nueva alianza y esta vez con Banco BASA, por eso ya nos acompaña el gerente general de Fénix Seguro, él es Alberto Duarte y también nos acompaña Ada Gaona, ella es gerente de seguros de Banco BASA. Felicitaciones por esto, bueno, coméntenos de qué se trata, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Monse, ya sos parte de la casa y comentarle un poco a toda la audiencia que bueno, este relanzamiento comercial que estamos haciendo con todo el equipo de Banco BASA, un poco lo que queremos dar, fortalecer un poco el sector asegurador con nuevos productos, con productos innovadores, como nos caracteriza hace 48 años, queremos impulsar un poquitito, hay un cambio generacional siempre yo digo y siempre se está buscando a lo diferente, creemos que esta alianza nos va a fortalecer mucho, BASA es un banco importante, tiene una cartera de clientes muy interesante y creemos que podemos trabajar juntos, en, vamos a decir, conjuntamente con la compañía en el desarrollo de este nuevo plan comercial. Bueno, y ya decían también que se estaban mirando hace tiempo, estaban observando y bueno, hoy es una realidad trabajar juntos. Así es Monse, encantada, estamos muy contentos de que finalmente se haya dado esta alianza estratégica para ofrecer a los clientes del banco las mejores coberturas, porque justamente lo que hoy nos presentó Fénix son coberturas muy innovadoras que no hay en el mercado y es lo que nosotros estamos buscando, darle algo adicional a los clientes que estamos muy contentos por que finalmente logramos esta alianza, este acercamiento y bueno, esperemos que sea éxito para todos. Bueno, y realmente es bastante amplio todo lo que ofrecen a los clientes, a los asegurados, hasta las mascotas pueden estar seguros de la mano de Fénix y bueno, también ahora en compañía de Banco BASA. Yo creo que hoy las mascotas son, hace rato que son parte de la familia, le queremos tanto que a veces justamente tiene un costo importante cuando se nos enferma, cuando le pasa algo y bueno, y de Fénix dijimos, bueno, también tendríamos que darle protección a estos animalitos, perros, gatos, pero que son parte de nuestra familia y bueno, estamos trabajando en eso, creemos que es un producto disruptivo, creemos que hay una demanda insatisfecha, por eso aparece el seguro de mascota y bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer que las cosas pasen y de la mano de BASA, conjuntamente con Fénix, creemos que vamos a lograr eso. Bueno, y ahora brindaron porque esto es una realidad, así que felicitaciones nuevamente por esta alianza. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, de todos los medios, estamos muy contentos y sí, brindemos ahora. Felicitaciones también para la familia de Fénix Seguros. Muchísimas gracias Radio Venu, como siempre, por compartir con nosotros, por apoyarnos y este pedacito de trabajo que estamos haciendo, mostrar un poco al sector y mostrar un poco a toda la República del Paraguay que cuando se quiera hacer algo, se puede. Muchísimas gracias, así que nosotros vamos a seguir disfrutando de esta gran alianza entre Fénix Seguros y Banco BASA.